¿Qué pasa, Willows? Bueno, vamos a seguir un poquito más con Ori. Este juego sorprendente. Y nada, a ver qué tal será. Ya pudimos ver en capítulos anteriores que tenemos agua. Y tenemos agua. Y vamos ahora, creo, a por el viento. Así que, let's go. Perfecto. Bueno, nos quedamos aquí directamente. Entonces, a mí me gusta... Quiero mirar a ver si podemos entrar en el agua y esas cosas. ¡Hostia, qué guapo, loco! Ahora me gusta todavía más que antes. ¡Illo, Illo, Illo! ¡Ah, vale, vale, vale! Es que, es que, Illo, perdona, perdona. Perdona, Illo, Illo. ¿Ahora qué pasa? ¡Hostia, qué me ahogo! Vale, 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 vale. A ver, Illo. Tranquilo, tranquilo. Con el ansia viva. Vale, vamos a calmar, ¿no? Vamos... Vale, nadamos. Sí, nadamos. Vale. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué está pasando? ¿Tú qué haces? Vale, pues no. No hay manera de... Vale, pues no, tío. Vamos a dejarnos de rollo. Vamos. 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 Joder, que... Es que es un mundo, entre comillas, medio abierto. Y la verdad que... Vale. Eh, necesitamos una habilidad nueva. Tiene toda la pinta de que hay una habilidad que sea pisotón, ¿vale? Así que nada. Eh... Vamos para... Plante. Y vamos al lío. Vale, subimos. Y bajamos de nuevo. A ver qué tal. Vale, ¿hola? ¿Sí? Eh... Vale, pues no puedo, ¿no? Ahí tiene que haber algo para romper eso. Tiene que haber algo, tío. Tiene que haber algo, joder. Tiene que haber algo, joder. Eh, eh, eh. Sigue, 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 que llega. Vale. Venga, perfecto. No tan perfecto, pero bueno. Eh... Vamos a guardar aquí. Vamos a tener ahí un punto de guardado. Vale. Vale. Uy, hemos llegado más justo que... Vale. Para arriba. Eh, eh, eh. Casi lo he lío, tío. Vale. Venga, pues... Subimos y... Vale. Eh, eh, eh. Que me mata. Vale. Eh... Y ahí, ¿cómo accedo, tío? ¿Cómo accedo ahí arriba? Ah, vale. Lo que había que romper, ¿vale? Bueno, pues vamos a seguir aquí abajo. No llego. Vale. Como soy un puto primo... Y un mongolito, pues... Quiero hacer las cosas... Quiero hacer las cosas rápidas. Vale. Y las cosas rápidas no se pueden hacer. Ay, amigo. Señor, señor, señor. Vale. Vale. Vale, vamos a ver... Aquí... Vale. Una pieza. Y para abajo. Ahora. Cuando se abra... Vamos. Vale. Pues... Nos vamos. Y yo, tío. ¿De verdad? Me parece... Vamos. Me parece impresionante, tío. Es que yo... Ya... Es que es demasiado, vamos. Es demasiado. Venga ya, tío. Venga ya, vamos. Porque es que... Es increíble, vamos. Ya voy a coger primero de aquí abajo... Porque ya me tiene negro. Venga, vámonos. Vale. No hay nada, ¿no? Venga, vamos. Vale. Aquí tampoco. Impresionante, de verdad, tío. Parece impresionante aún. La vida del individuo es la polla aún. No hay nada, no hay nada, no hay nada. Bueno, voy a guardar ahora aquí, ¿vale? Porque veo que la cosa se pone... Toca pelota, no por otra cosa. Vamos. Vamos, porque esto es para niños chicos. Pero bueno. Venga. Seguimos. Vale. Venga. Vale. Guardamos aquí. Perfecto. Y vamos al lío. Seguimos. A ver... Para dónde vamos. Vale. Vale. Venga. Seguimos. Vale. Eh... Venga. Vale. 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 En el agua no puedo guardar. Pero aquí... Sí puedo guardar. Tenemos un doble vínculo. Uno. Doble de experiencia. Ultra golpe. La recompensa de energía. Damos 50 más. Y creo un vínculo de armas recargas. Dos células de vida. Eh... Vale. Venga. Sí. ¿Por qué no? Vale. 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 Pues no llego. Vale. ¿Qué te pasa, Johnny? ¿Qué te pasa, Johnny? Vale. Vale, vale, vale. Perfecto. Tenemos ya el mapa desbloqueado. Y, 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 y... Y ahora hay que ir hacia adelante. Hacia aquí. Habrá que ir. ¿Vale? Así que vamos. Pero, tío, déjame en paz, hermano. Vale. Venga, vámonos. Espero que la puerta sea de dos. Si no, hay algo que no me cuadra. Vale. Perfecto. Amarilla. Vale. Vamos a ver qué tal. No. Quiero mirar primero abajo. Venga. Y para abajo. Vale. Pues, vamos. Eh, eh, eh. Joder, tío. Vaya tela, vaya tela, colega. La primera idea es la que vale. La primera idea es la que vale, tío. Y yo. Tú eres tonto ya o cómo va el rollo, hombre. Y yo. No pone la piedra, cojones. Está pareciendo surrealista, tío. Que me está... Hay cosas, tío, que me tocan los huevos. Pero vamos, de una manera... Tengo la puta piedra ahí, yo. Que vamos. Vamos. Bailatela, tío. Bailatela muchas veces los controles, tío. Del puto juego, tío. Que me parece increíble aún. Parece increíble aún. Me parece... Alucinante. Sí. Vamos a crear un punto de guardado. Para que nos den dos de vida. Vamos. Para abajo. Venga. Vale. Venga, voy a guardar. Vamos, guardo más que nada para que me den los puntos de vida. No guardo para otra cosa. Ya que... ¿Eso qué es? Ya os digo. No es difícil. Pero cuanto más... Eh... Cuanto más... Cuanto más... Os queme... El que las cosas no salgan. Como queráis. Vale. Ahí hay un árbol de habilidades. Vale. Aquí está. Ahí arriba. Bien. Hilo era el espíritu más robusto. El más poder del conocido. Descansa ahora aquí. Hombre, tiene una obra ancestral. Bueno. Ahora sí. Pisotón, ¿vale? Era obvio que había... Que había... Que había una habilidad así. Si no, hay muchas cosas que se quedaban un poco... No. No, no, no. 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 Vale. ¿Y cómo llego ahí, entonces? No sé, la verdad. Tiene que haber otra cosa. Otro tipo de ataque. No me cuadra. Sí, yo utilizo pisotón. ¿Y qué? Vale. Muy bien. Joder, el puto Rino, tío. Qué pesadilla, colega. Qué pesadilla, Rino, tío. Bueno, pues voy a guardar aquí, ¿vale? Aquí arriba. Y... A ver qué tal ahora. Vale. Con pisotón valía. Muy bien. Vale. Y ahora, ¿y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué pasa? ¿Dónde hay que ir? ¿Y yo? ¿Está lejos? Joder. Bueno, venga, pues vamos a ir para allá. Vale. Bien. Bien. Rina. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!